Los avances de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, han llegado hasta los rincones más recónditos del globo terráqueo, han llegado al hemisferio norte, han llegado al hemisferio sur, han llegado a Sudamérica, han llegado a Chile, han llegado a la sexta región, han llegado a arrancarlo, han llegado a José Jair. Nosotros no estábamos de acuerdos con adoptar a un negros. Lamentablemente, las situaciones eran irreversibles. Como que yo me he acostumbrado a él, y era una súper bonita persona, aunque a veces parezca un poco extraño, o sea, a veces es tan cariñoso, es lindo. José Jair, un nombre tal vez suene común, pero eso es lo que es una persona común. Pero entonces, ¿qué diferencia del resto de las personas? ¿Por qué estamos haciendo este documental respecto a su vida? José Jair fue adoptado por una familia de holandeses, ex nazis años. José Jair tuvo una corta vida, dura, de dolor, donde su piel nunca lo dejó vivir tranquilo. La única historia del niño blanco que solo quería ser negro porque su familia holandesa nace y a la adoptiva quería que fuera blanco.